¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Margot Robbie hace revelaciones sobre Piratas del Caribe 6. Dice que veremos una gran transformación. Hola, les comento que la estrella de Hollywood Margot Robbie habló sobre su papel para la franquicia de Disney. La empresa está trabajando en una nueva película de Piratas del Caribe centrada en el poder femenino y es independiente de la narrativa de las cinco películas anteriores en las que Johnny Depp fue la estrella con su papel como el extravagante pirata Jack Sparrow. La actriz australiana Margot Robbie tendrá el papel principal en la próxima película y reveló que esta cinta de Piratas del Caribe traerá una gran transformación ya que estará centrada en mujeres, siguiendo así la tendencia de Hollywood sobre el empoderamiento femenino en sus películas. La guionista Christina Hudson, conocida por la película Beards of Prey, es la encargada de escribir el guión de la nueva película de Piratas del Caribe. Margot Robbie comentó que esta película tendrá mucho poder femenino. La actriz añadió, Es demasiado pronto para saberlo. Amo a Christina Hudson. No soy productora de Piratas del Caribe, así que estoy esperando tranquilamente el proceso. Estamos muy, muy entusiasmados con la perspectiva de agregar un elemento femenino central a ese mundo, dijo Margot Robbie a Yahoo. Hasta ahora se desconoce el futuro de Johnny Depp en Piratas del Caribe. Hace algunos meses, el productor Barry Bruckheimer dijo que no tenía planes concretos con Johnny Depp para Piratas del Caribe 6. Lo explicó así, No sabemos muy bien cuál será el papel de Johnny, así que tenemos que mirar eso, dijo Jerry a Collider en ese momento. El comentario pareció dar a entender de que, en caso de participar, no tendría un papel principal. A la luz de los últimos sucesos, se desconoce si el actor regresará a la franquicia que él ayudó a ser exitosa. Recordemos que Johnny Depp tuvo que renunciar a Animales Fantásticos 3 tras perder el juicio contra el diario británico The Sun, y en redes sociales circula una petición para que sea parte de Piratas del Caribe 6, la cual supera 300 mil firmas. Sin embargo, los especialistas consideran que si Disney reintegra a Johnny Depp, eso podría dañar la franquicia. Jessica Rauden, editora de Cinema Blaine, considera que, independientemente de la vida personal de Johnny Depp, hacer otra película con él sería desastroso, debido a que las dos últimas cintas, Piratas del Caribe, Navegando Aguas Misteriosas, y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, no tuvieron el mismo éxito que las primeras cintas de Disney. Es por eso que dijo, hacer otra película de piratas con un presupuesto enorme y el elenco original sería una propuesta monetaria arriesgada, aunque claramente cientos de miles de firmantes de peticiones no están de acuerdo conmigo, señaló Jessica Rauden. La salida de Johnny Depp de Disney ha provocado que los fans protesten en redes sociales bajo diferentes hashtags. Y bien, ¿qué piensas de la transformación que tendrá Piratas del Caribe 6 empoderando a las mujeres? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Danitza H.Y., Eliseo Acevedo, Monserrat Martínez, Wael Adrian, Elvis Chay, Dania Condori, Daniel Granados. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.